Ella lo viene haciendo por la parte interna Monroe, más afuera está Lavoe, dejando en el penúltimo lugar a la número uno, Secret of Sources, mientras que el dos la llegó a Sharpipa, se ha quedado en la última colocación. Domina Uncash or Skid, ataca Ford the Thrill por la parte externa en 23 exactos, el primer cuarto de milla, la favorita Miss Unconcerner está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse por la parte externa a Lavoe, en el quinto se queda Monroe, luego trata de acercarse por la parte sendada de la cancha Sharpipa, mientras que el uno, Secret of Sources, se ha quedado en la última colocación. Van al giro de la última curva, se alinean cuatro yeguas por el primer lugar, ataca por la baranda Monroe por fuera, la número ocho, Lavoe, entre ellas aparece el siete, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar, es la primera de la tarde, por la parte interna Monroe se está desplazando, se resiste el ocho, Lavoe por la parte sentada de la cancha, Lavoe por fuera, insiste Monroe por la parte interna, Monroe se defiende con Sony León, insiste por fuera, Lavoe con el tendón, se defiende el seis y la punta, insiste el ocho para el segundo, pero parece tarde, gana Monroe en gran carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!